Adiós a CONCACAF, Motagua se despidió de la Copa Centroamericana con goleada de 4-0 de visita frente al Zapriza y con esto Honduras no tendrá ningún equipo participante en la nueva competencia de la zona, la Copa de Campeones de la CONCACAF. Zapriza fue el ciclón en el partido y conociendo la necesidad que tenía el equipo azul por el empate 2-2 en el primer partido del repechaje por el boleto a la nueva competición internacional de CONCACAF. El monstruo morado se hizo respetar y Motagua se lo permitió con su desastrosa presentación en el estadio Ricardo Zapriza. Apenas se acomodaban los espectadores y gol del local. Marca totalmente débil por izquierda, Mariano Torres centró y Ariel Rodríguez clavó con un cabezazo inatajable para Jonathan Rouget el primero de la lluviosa noche en tierras costarricenses. Gol, Motagua de Zapriza. Iba a decir Motagua, pero ¿por qué? Porque Motagua no está haciendo nada en la cancha. Parado, este muchacho, Paradela, no se molestó tanto para meter esa pelota. El mismo jugador de Motagua se la compone aquí porque ya se había equivocado Zapriza. El remate de Chirino. Sí. El rebote que queda y Paradela, Paradela. Mira su cronómetro, ¿cuánto irá a agregar al reloj? Pítalo, Barton. La partida, ¿no? Yo te decía la manita. Y así te obedeció. Iván Barton dice. No más. Finaliza el juego. Zapriza. Zapriza, 4, 6 en el global. Motagua, 0, eliminado. 4, 0. 6 a 2 en el pivote. Que por eso es mundialista, Barton, es inteligente. No se complicó Barton. Yo igual, yo lo pito al minuto. ¿Para qué va a dar tiempo agregado? Si está penando el Motagua. Le quitó el oxígeno. Desconectarle la manguerita del oxígeno, Barton. Lo acabó el partido. Motagua, 0. Zapriza, 4. Bueno, yo les hablaba de la manito. Faltó uno al final. Es una pena porque aquí no solo es Motagua. Hoy pierde Motagua contra Zapriza. Pero el fútbol hondureño está así. Patas arriba como quedó Motagua hoy. Ni Olimpia, ni España, ni Potros, ni Motagua. Han podido lograr clasificar a la Copa de Campeones con Kaká que se va a jugar a partir de febrero. Pero Olímpia y España quedaron lejos. A Olancho le quedó grande el caballo. A los Potros. El Potro. Y Motagua fue el que dio un par de pasitos más y también para dar pena hoy ante el Zapriza de Costa Rica. Así está el fútbol hondureño en Centroamérica. No podemos competir. Totalmente. Y por eso en la eliminatoria pasada Honduras quedó penúltimo de 8. Quedó en la posición 7 del octagonal final rumbo al Mundial. Por eso es que te digo, ahorita viene México. Se van a dar reves y derechos. Nation League. La esperanza son esos jugadores que juegan en el exterior. Pero la verdad que se ven bien livianos cuando ya juegan contra una selección fuerte. Recién contra Cuba la hicieron. Pero vea si el maestro Cuba solo juega a béisbol. Entonces contra México ocupamos que aparezca Palma, que aparezca el Chocco, que aparezca Elis, Romel Kioto. Tal vez a nivel de selección logramos tener una alegría. Porque a nivel de clubes no la hay ni en el repechaje. Decíamos, Motagua tiene doble vida. Si pierde, Motagua perdió la... ¿Con quién perdió Motagua, maestro, en la llave? Antes de Zapriza. ¿Con el Kai? Con el Kai, correcto. Decíamos, si Motagua pierde con el Kai, tiene otra vida en el playoff, en el repechaje. Lo que no contábamos es que iba a hacer con Zapriza. Para ir a la conga. No, maestro, aunque hubiese sido Real Estelín. Sí, porque el otro es Real Estelín. Sí, nos tira fuera también Real Estelín. Entonces, ni de una ni de otra, ni de repech, que entró el Motagua. No habrá equipos hondureños en la Copa de Campeones de CONCACAF, que se va a jugar de febrero a mayo. Yo más bien estoy conforme que nos haya tocado el Zapriza, porque me nace qué pena hubiese sido que nos dejaron el Estelín. Bueno, un equipo de Nicaragua. Ya estoy planificando porque no... Yo es que el Estelín de Jópez, ¿sabes? No vamos a tener transmisiones nocturnas prácticamente de la Copa de Campeones de CONCACAF, porque no habrá equipo hondureño. Vuelve Voces del Fútbol por la noche, 2.0. Sí. Voces del Fútbol en la Central, 2.0. Los únicos partidos de la noche van en los del Real y la Selección. Ya, que cada vez hay menos partidos de noche a mitad de semana. No, de visitas de mañana. Sí, pero casi no juegan a mitad de semana. Y eso no era todo. Un viejo conocido, Kendall Weston, se elevó a pesar que Lucas Campana y Carlos Meléndez le tiraron toda la carrocería para festejar nuevamente a costas de Motagua un 2-0 lapidario apenas al minuto 9 del encuentro. El ciclón azul lució entregado con el pasar de los minutos y el monstruo morado fue un vendaval por todos los costados. Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, Mariano Torres y Kendall Weston fallaron ocasiones claras de gol. Apenas tuvieron presión en las marcas. Con una defensa débil, la ofensiva de Motagua lució sin ideas. Una inspiración de Jason Mejía que desvió oportunamente el meta Esteban Alvarado fue todo el peligro que llevó el equipo hondureño al arco rival. A Motagua no se le da frente a Zapriza. De 27 juegos entre ambos, solo existe una victoria del azul. Además, han pasado 21 años de su último triunfo en Costa Rica.